Ya han vuelto, les vía que el otro día aquí a Feijoy, a Rajoy y tal. Pasaron toda la campaña diciendo, y ahora han vuelto a repetir, de los autores de España o Sánchez, de los mismos autores, ahora Galicia o Sánchez. Y no salen de ahí. Bueno, han dado un paso más, ¿no? Que viene el lobo, que viene el lobo, Galicia o Puigdemont, ¿no? Todo el día que viene el lobo, un gobierno de izquierdas. Se pasan todo el día que viene el lobo, ni que ellos fueran caperucita roja, vamos. Bueno, más bien caperucita azul, azul de verano. Sí, hombre, sí, bueno, ya sabemos que apabullan bastante, que abruman bastante, que siempre van, no, mayoría sobrada y tal, luego pasa lo que pasa. Gracias. Gracias. Gracias.